Más fuerte, más fuerte que se oigan esos aplausos para las aspirantes a Reina Infantil. Los vestidos que lucen las niñas han sido cedidos por modas chiquilladas. ¡Fuerte ese aplauso para estas cuatro aspirantes a Reina Infantil! ¡Fuerte el aplauso para ellas! Recordar que lo peinado de la niña también es gentileza de peluquería Azaari. ¡Fuerte el aplauso para las chiquilladas! Esta noche ya cogerán el número con el que participarán en esa gran gala infantil en el mes de julio. Esta noche ya que me lleve un beso y una despedida. No sé cómo ni por qué me volver a enamorar. Esos ojos francés, es que no puedo mirar. Yo me gusta, yo me gusta, yo me gusta. Joga a mano para cima, bate na palma de la mano. Prepara y el golpe va desciendo hasta el chão. Es festa, es festa, es festa Brasil. Suba la mano para arriba. Oh my lady, quiero más, más, más. Yo te quiero mucho más, 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 más. Oh my lady, quiero más. Cuatro candidatas para la gala infantil de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen aquí en Puerto Santiago en el mes de julio. Bueno, y ahora para que los conozcan un poquito más, la primera Valentina Monoga Bilardo. Oh my lady, quiero más, 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 más. Sacará el primer número, Valentina. Ven por aquí, Valentina. Ven por aquí, Valentina. Ven por aquí, Valentina. Fuerte el aplauso para ella. Decir que los regalos han sido donados por Opticalia Euro Optica. La segunda señorita, Gilian Álvarez Hernández, representación de Bar Plaza, Carlos y Esther. Me ha tocado el número tres. ¿El número tres? Número tres. Decir que Valentina Monoga Bilardo está patrocinada por Asador Estero. Le toca al turno Lunatay González Suárez. Patrocinada por Modas Chiquilladas. Me ha tocado el número uno. El número uno. Fuerte el aplauso también para Lunatay. Y recordarles que esos detalles que tienen las niñas han sido donados por Opticalia Euro Optica. Y nos vamos con la cuarta y última. La niña Aridian Lorenzo Rodríguez, representando a Salón Sahari. Fuerte el aplauso. Me ha tocado el cuatro. El número cuatro. Bueno, ahora sí. Fuerte el aplauso para esas aspirantes a Reina Infantil de las Fiestas del Carmen 2014. Fuerte el aplauso para ella. Bueno, vamos a hacer un pequeño parón porque toca presentarles a un hombre que ustedes han bailado bastante ya en las plazas con él. Él de verdad que está trabajando mucho dentro de todas las fiestas. Un hombre que no para, que sigue haciendo el placer de que la gente disfrute en cada fiesta. Tina, vamos a hacer una pequeña parada como decía en este acto y vamos a ir un poquito con música. Él ya más que un cantante también se ha hecho un amigo porque la verdad que siempre que intentamos contactar con él ahí está para lo que lo necesitemos. Fuerte el aplauso para el amigo Manuel Dorta. Muy buenas noches a todos, amigos. La verdad que encantadísimo de estar aquí esta noche con todos ustedes. Y cómo no, pues darle las gracias a esa comisión de fiestas por haber invitado. Esperar que mis canciones sean del agrado a lo largo de la noche. ¿A qué hora piensan ustedes de acostar hoy? ¿Temprano o tarde? No hay prisa, ¿verdad? Bueno, también darle pues las felicidades y la enhorabuena a todas esas candidatitas para reina infantil. Y a todas las candidatas también que vienen después a la reina adulta, ¿ok? Bueno, vámonos con esta canción. ¿Qué mejor canción que una dedicada a las mujeres? Mujeres divinas. Dice algo así. Bueno, si hay alguna pareja o las dos primeras parejas que salgan a bailar, a esas parejas les voy a regalar un CD, ¿ok? Así que dos parejitas, ¿eh? A ver, ¿cómo dice? Muy bien. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Me piden que les cante mis canciones, y yo cante unas doce en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su perro ya pintaba algunas canas. Un médico le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Hay mujeres divinas. Bueno, tenemos dos parejas, ¿eh? Bueno, tres. Pero si logramos tener bailando, que sea tres o cuatro más, sorteamos un pie a la cometa. Me dijo, yo soy uno de esos seres, que más han soportado los fracasos. Pues siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos. Más nunca le reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más felices de mi vida, las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas, y así no lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Hay mujeres divinas, linduras y sabrosuras. Bueno, un saludo también, como no, para los amigos de Radio y Televisión Gigante que están por ahí. Sí, señor, mujeres divinas. Bueno, ¿tienen ganas otra canción más o qué? Otra más, hombre. Pero se tienen que quedar bailando, ¿eh? Si no, no hay CD. ¿Eh? Yo digo que si tenemos aunque sea, conseguimos aunque sea diez parejitas bailando, vamos a hacer un viaje a la cometa, fíjate tú. Sí. Estamos botando la casa por la ventana hoy. Bueno. A ver, empezamos con una cumbia. Y nos vamos a ir con un... A ver si está por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, con cariño. A bailar y a disfrutar. Y dice algo así. ¡Ay, ojitos primorosos! ¡Muuh! 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 se empeñan y parpadean al coquetear y marcados por pestañas que se vean abanicos cadenciosos y al besar y descubrir en tus ojos enlucados por los celos atrapados en la inmensidad del mar a ver esas manitas arriba, esa gente que está sentada esas palmitas arriba que se nos vea hombre que estamos disfrutando mira que todavía no tenemos esas diez parejas para sortear el viaje a la gomera mira que yo lo que digo lo hago aunque sea nadando te digo dibujando bambalinas tiene un par de serpentinas donde se es donde la luz de duplicar los ojitos que me miran muy bonito y que tienes solo tú solo pido a tus ojitos que me miren más seguido sin querer disimular y descubrir en tus ojos enlucados por los celos atrapados en la inmensidad del mar hay ojitos primorosos bueno esas dos parejas que salieron de antes a bailar yo no sé si sortear el viaje con el viaje de dos solas se lo van a tener que llevar ustedes bueno pero saben que la cosa está jodida de perra con la crisis está jodida y si no se lo regalo yo lo pagamos cada uno del bolsillo nos cuesta menos ahí la cosa repartida sale mejor a ver esas manitas arriba que se los vea hay esa gente al fondo atrás que están con esas manos arriba hay un hombre que se los vea a Fermique no hace nada que bailar también aquí lo digo y te lo digo compañero y el amor es muy bonito si me miran tus ojitos primoroso de verdad son inquietos como estrella iluminan centellas y carpadean al coquetear he marcado dos por pestañas que se me cangabanito buscad ansioso y al besar y descubrir en tus ojos enlutados por los celos atrapados en la inmensidad del mar si señor muchísimas gracias amigo